Presentamos a continuación el informe que venimos realizando junto al ingeniero agrónomo Guillermo Sumenzú, uno de los responsables del laboratorio de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba. Hongos comestibles de producción y silvestres. Hay una gran cantidad de hongos comestibles que se producen, o sea, se cultivan, ¿no es cierto? Y para meternos en el mundo de los hongos comestibles cultivados, tenemos que fijarnos en cómo se nutren estos hongos en la naturaleza. Y podemos clasificarlos en tres categorías al menos. Unos son los hongos micorrísicos, o sea, hongos que se asocian a las raíces de las plantas, que conviven en forma simbiótica con las raíces de las plantas, y que van a fructificar aledaño a las plantas porque están allí ubicados en las plantas. Y otros son los hongos descomponedores de la materia orgánica, que pueden ser algunos que pueden descomponer directamente la materia orgánica sin ningún proceso previo, o sea, que pueden crecer en acerrín, en paja, en troncos, que esos serían, digamos, los descomponedores primarios. O bien, una última categoría, que son aquellos que necesitan que la materia orgánica haya sido atacada por otros organismos, o sea, que haya sido parcialmente compostada para poder acceder a los nutrientes de esa materia orgánica, y estos son los descomponedores secundarios. En esta primera categoría que habíamos mencionado, los micorrísicos, hay hongos muy interesantes, de mucho valor, como por ejemplo las trufas. Las trufas son de los hongos más valiosos que existen en el mercado. Ya hay algunos emprendimientos de cultivos de trufa que ya están produciendo y exportando en nuestro país, no en la provincia de Córdoba, pero sí hay en nuestro país. Y además de estos, de las trufas, dentro de los hongos micorrísicos están los hongos de pino, que aquí están simplemente porque vinieron asociados a los pinos que se introdujeron, y que son muy parecidos, los hongos de pino, a los hongos de coco, que si bien no son micorrísicos, por muchos años se creyó que eran micorrísicos porque se veían asociados a los cocos de la sierra, a afagar a coco, se ha demostrado que no son micorrísicos. Y una novedad que hemos tenido recientemente es que hemos visto crecer estos hongos de coco, aquí en la ciudad de Córdoba, tradicionalmente estaban solamente en la sierra, y además donde no habían cocos, sino que estaban creciendo en el parque de una escuela, asociados o en la periferia de un liquidámbar. Nosotros periódicamente brindamos capacitaciones a los alumnos o gente interesada de distintos niveles de capacitación. Este año tenemos pensado justamente hacer, en forma conjunta con la doctora Laura Domínguez, una capacitación para la diferenciación de los hongos silvestres, comestibles y venenosos, y otras capacitaciones para la producción de hongos comestibles de componedores primarios y secundarios. Digamos entonces, son yérgolas, shiitake, agrosive y los champiñones. O sea que la gente interesada se puede comunicar con la Secretaría de Extensión de nuestra facultad y ahí vamos a definir las fechas y la tipología de estos cursos. ¡Gracias!